Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, hoy les traigo a Lara Fabián y la canción Adayo. Yo les traje la misma canción, pero el video oficial. Hoy les traigo el video en vivo que me lo han recomendado muchísimo. Así que nos vamos directamente al video y le damos play. I got a lot of comments saying that that live version is way better. And I do agree. I usually like live performances, but the other one was a request. So I brought the official video, but I'm so ready to watch this. And actually, to tell you the truth, this song has become like one of my favorite songs. I love it. So yo traje el video oficial de esta misma canción, pero me recomendaron muchísimo el video en vivo. Así que vamos a ver el video. Vamos a seguir. I don't know where to find you. I don't know where to reach you. I hear your words in the wind. I love this song. I feel you under my skin. I feel you. I feel this song under my skin. Yo siento esta canción en mi piel. Señoras y señores, me re fascina, me encanta. Y las presentaciones en vivo a mí generalmente me gustan muchísimo. Así que vamos a seguir. Una canción la canción en mi piel. Yo estoy crashando. All of these nights without you All of my dreams surround you I see and I touch your face Her voice is magical, man. It's insane. Crazy. I fall into your embrace When the time is right, I know You'll be in my eyes An angel I close my eyes and I find a way No need for me to pray I've walked so far I've fought so hard Nothing more to explain I know that real means There's a piano that breaks If you know where to find me If you know how to reach me Before this light turns away Before I run out of faith It's outstanding. It's so good. I get chills all over. I feel the song in my heart, in my chest. It's just crazy. Siento la canción en mi pecho, en mi corazón. Me da hasta escalofrío. Su voz es impresionante. I'll be the only man to say Don't let me run out of faith Don't let this light fade away Don't let me run out of faith 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 Increíble. Wow. Standing ovation. She deserves a thing. Simply perfect. Outstanding. She's unbelievable. She deserves the standing ovation. So clean. So perfect. Love her vocals. Her control of that voice. Her tone of voice. She can play with it. High notes. Low notes. No problem. That technique. Her presence. Her elegance. And she at the same time looks so simple. So lovely. She's just an amazing talent. It's unbelievable. I love the melody. The orchestra. It's like perfect. I just love the whole thing. And you were right. I love. And I usually love live performances. But that was a request. The official video that I brought the other day. But this, I felt all the emotion, all those feelings. It's just crazy. I got the chills. Amazing. Outstanding. Outstanding. And I stand with the same comments that I made before. This version, this artist makes me feel and shake completely. I really love her style. I love her tone of voice. I just love the whole package. Love her. I love her. Definitivamente, este video increíble, fascinante, espectacular, magistral, recontra impecable. Ese tono de voz, esas cuerdas, ese control, esa técnica, es fascinante verla en escenario, en tarima. Me encantó porque también la orquesta, el arreglo, los instrumentos, recontra limpio, impecable. Me fascinó absolutamente todo. Me cautivó completamente. Sentí toda la emoción, todos esos sentimientos cuando te interpretaba la canción. Me encantó porque se emocionó al final. Y muy bien merecido esa ovación al final del concierto. Bellísima. O sea, una canción súper bella. Y todavía tengo los mismos comentarios del otro video. Mis respetos. Me quitó el sombrero. Y definitivamente siento muchísima emoción con esta artista. Fascinante. Estoy enamorada de esta voz. Estoy enamorada de esta artista, señoras y señores. Me encanta la presencia, la elegancia, el profesionalismo. Ese tono de voz me dejó boba, la verdad. Me fascinó. Me fascinó. Me recontra fascinó. Así que si hay otras recomendaciones de esta misma artista, por favor, déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.